Vamos a empezar unos minutos. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos hoy en esta sesión que vamos a platicar de aplicación avanzada, de la automatización, perdón, aplicada en temas de Lean Manufacturing. Ahorita en unos minutos vamos a empezar. De hecho, hoy tenemos por ahí un invitado de lujo, hombre. Ya tuve la oportunidad de trabajar con él hace años. Como siempre, es un gusto volver a coincidir con él. Digo, es alguien que tiene muchísima experiencia en temas de la automatización y en estas últimas fechas, bueno, en las últimas fechas, en los últimos años, se ha dedicado al 100% a trabajar en temas relacionados con la implementación de herramientas de Lean Manufacturing a través de la automatización. De hecho, pues le damos la bienvenida el día de hoy. Le agradecemos mucho que nos haya regalado un poquito de su tiempo a Leopoldo Marínez. Leopoldo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. César, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho la invitación. Estoy, pues, encantado de estar con ustedes y de transmitir y explicar lo poco, mucho que hemos hecho por el lado de Manufactura Esbelta, usando la plataforma de automatización. La plataforma de automatización, que es muy vasta, la mayoría de las personas piensan que la automatización está enfocada 100% a PLCs, ¿no? A PLCs, escanciones de operación y piso de producción 100% de cirúrgico, metalmecánico, cuando la automatización está en todos lados, está en la manufactura electrónica, alimentos, en todos lados y no necesariamente tienen que ser PLCs, ¿no? Perfecto, Polo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y platícanos un poquito, ¿qué haces actualmente? Digo, también para que, para quienes a lo mejor no tengan el gusto de conocerte, lo cual es un, es bastante agradable. De hecho, Polo fue compañero mío hace ya muchísimos años, por ahí en una planta en la que nos tocó coincidir y ha seguido colaborando firmemente en la automatización de sistemas con el objetivo de, pues, implementar herramientas de Lean Manufacturing y de hacer un poquito más sencillo la manufactura en el día a día. Pero platícanos un poquito, Polo, exactamente cuál es tu rol actual en la organización en la que laboras. Perfecto. Mira, en este momento estoy en una posición que es relativamente nueva para Method, no las operaciones como tales, porque ya las hacemos desde hace muchísimo tiempo. Entonces se llama, es el MES, es el Manufacturing Execution System. Y básicamente lo que hacemos es la interfase entre los equipos de producción y nuestros sistemas de bases de datos y ERP, básicamente, ¿no? Hacer la liga para que tanto proceso como administración, el ERP, las bases de datos se comuniquen y empecemos a tener datos directos de piso de producción. Ya se hacía anteriormente, yo ya tengo en esta compañía donde estoy trabajando ahorita, ya tengo muchos años, voy para 18 años. Ya es activo fijo, Polo, en el inventario y toda la cosa. Bueno, prácticamente, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo, conocemos a todo el mundo, prácticamente a los vicepresidentes, a la gente que viene de Estados Unidos, de otras plantas, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado trabajar en varias posiciones y en esta última, como me preguntas, es el lado de la unión de tanto de piso de producción como con el ERP, ¿no? Y estamos haciendo precisamente eso. Perfecto. O sea, si entiendo bien, el problema que tú resuelves tu área y tu departamento como tal es que lo que esté pasando en piso, esos datos yo los tenga en tiempo real para que me estén afectando a mis inventarios, a mis compras, a mis conteos de piezas. Y que estés, pues ahora sí que en lugar de tener sistemas separados y que luego en algún momento se tenga que hacer captura manual y que se pierdan datos o que se haga después o que se haga mal. O sea, para evitar todas esas cosas, tú haces la liga directa entre lo que pasa en piso de producción y lo que realizan las máquinas, los equipos, los sistemas y pues obviamente el ERP de la compañía. Es más o menos por ahí por donde va. Definitivamente, no lo puedes explicar mejor. La verdad es que así es. Ya anteriormente, y lo vamos a ver, hicimos una, nuestra presentación es basada en eso, de cómo fuimos creciendo de nada, de scratch, hasta la posición en que estamos ahorita comunicando con los datos. Este, y básicamente es como tú lo comentas, este, eran sistemas aislados, semi-automatizados, otros automatizados, pero los datos no estaban correlacionados, no estaban juntos, no platicaban. Y en este momento estamos empezando a hacer eso, porque sí tenemos sistemas, pocayocas, tenemos base de datos, pero estamos apenas empezando a ver la manera en cómo vamos a que nos afecten inventarios, nos afecte de manera positiva, quiero decir, no. Que todo se comunique y no tengamos que estar capturando, capturando y capturando, ¿no? Ok. En prácticamente de los beneficios principales que nos da el empezar a migrar, a tener este tipo de automatización, más, más que nada, sobre todo aplicado hacia el usuario, ¿qué tipo de beneficios crees que tendría una organización al empezar a trabajar con esto? Mira, es importante, yo tengo una manera de llamarlo, de manera muy personal, no sé si alguna otra persona lo haya comentado antes, años atrás, yo tengo mi visión de algunos años para acá, de varios años para acá, al menos unos 10 años, yo le llamo One Single Capture. Y, ¿qué es esto? Es de que si un dato es capturado, ya sea de manera manual, automática o semiautomática, ¿no? Si un dato es capturado, no tiene por qué ser capturado de nuevo. Muchos de nosotros que ya tenemos experiencia en planta, nos damos cuenta que al final del mes, cuando los managers van a hacer sus presentaciones, pues empezamos a platicar entre nosotros mismos, es decir, a ver, ¿en qué te salió tanto escape? ¿Qué te salió de tanto de tiempo muerto? Y empiezas a intercambiar información porque tú tienes una información que tu gente te pasó, ¿no? De tu gente hizo producción, pero realmente no está unificada. Entonces, de ahí salió, estoy hablando de hace más de 10 años, que empezamos a ver ese tipo de áreas de oportunidad. Entonces, la primera, lo primero es que no haya variación en tus datos. La segunda es de que si el dato es capturado una sola vez, no tiene por qué ser movido. O sea, no puede ser blanco en un departamento y gris en otro. Y yo creo que ese es el mayor beneficio que podemos tener, que la veracidad de los datos, la integridad de los datos y todo el tiempo ahorrado. Imagínate, todo el tiempo, hora, hombre, de estar capturando por mes, por semana inclusive. Entonces, es el mayor beneficio que tu servidor le ve. Ok, perfecto. Y otra de las cosas importantes, también para quienes no conozcan mucho la compañía para la que laboras, hacen diferentes tipos de producto. ¿Nos ayudas un poco para saber en qué tipos de productos has trabajado en la implementación de esto? Claro. Sí. Nosotros empezamos aquí con una, con la compañía donde yo trabajo, haciendo dispositivos de seguridad para automóviles, sensores para los asientos. Y la empresa empezó a crecer, a crecer de manera exponencial. Este, de ser una plantita chiquita de dos turnos, de doscientas personas, doscientas y cincuenta personas, crecimos a tener tres plantas en México, nada más en Monterrey. Este, y después lo que en Fresnillo, empezamos a hacer no nada más dispositivos de seguridad, empezamos a hacer appliances, empezamos a hacer dispositivos touch. Este, empezamos a hacer cables, fibra óptica, controles para grúas eléctricas. Entonces, la, la compañía empezó a crecer muchísimo y, y... Y en todos los productos te ha tocado implementar este tipo de herramientas, ¿es correcto? Prácticamente en todas. Se le ha ido. Prácticamente en todas. Una, una unidad de negocio me pide una cosa, otra unidad de negocio me pide otra cosa. Este, vaya, me ha tocado estar trabajando en prácticamente todas las unidades de negocio que tenemos aquí en la compañía. Perfecto, por lo digo. Bueno, yo creo que esto fue una muy buena introducción. Sabemos que estamos hablando con alguien que tiene muchísima experiencia en el tema. Que de hecho, lo que ha hecho durante toda su carrera, durante los últimos años de su carrera, es traducir las herramientas que ya existen en Lean Manufacturing a que sea más fácil para la gente de piso. Y pues no queda más que darte la bienvenida. Y pues te cedemos los controles para que nos vayas platicando un poco de algunas de las implementaciones que has hecho. y obviamente esto es un pequeño pedacito de lo mucho que has hecho, pero te agradecemos bastante que lo compartas con nosotros. Adelante, Polo. Muchísimas gracias. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estamos aquí. Por cierto, perdón por mi interrupción. Si alguien quiere dejar algún comentario o algo así, yo le sugeriría, por favor, que usáramos el chat de WhatsApp en los grupos de WhatsApp, que es donde vamos a estar revisando sus comentarios. Y ahorita, al final, volvemos a platicar con Polo. Le cedemos cámaras y micrófonos hasta allá y saludos, Polo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Bueno, cuando nos platicó, nos invitó César a dar esta conferencia. La idea era enfocarla en cómo la automatización apoya, soporta a lo que es la manufactura esbelta. No hablar automatización por sí misma, porque la automatización es basta. Podemos hablar de simplemente puras cámaras de visión automática. Podemos estar hablando de PLC. Y la idea aquí es cómo nosotros, los ingenieros de automatización, apoyamos en manufactura esbelta. Voy a dar un roadmap de cómo fuimos creciendo. De cómo fue el primer pedimento que nos hicieron de, oye, yo necesito tener un and-on. Un and-on que es simplemente un focus que nos dicen que le están hablando materiales a calidad o a mantenimiento. Entonces, vinieron al requerimiento. Ya había algunos prototipos en otras unidades de negocio que estaban en Estados Unidos o estaban en Europa. Entonces, vienen conmigo. Estamos hablando del 2003, 2004. Este, ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, permítanme, déjame avanzar. La página, este, nos dijeron, bueno, Polo, yo necesito que tener a la mano a toda mi patilla, a todo mi staff que está en Piso de Producción. Entonces, yo como ingeniero de automatización, yo me hacía cargo de todas las líneas de producción de la compañía donde yo estoy. Yo programaba todo. Venía un producto nuevo, yo programaba todas las líneas de ensamble, inclusive las impresiones, las etiquetas. Entonces, para mí no fue muy complicado. Y ya, mi background era PLC. Y lo primero que se me vino es, pongo un PLC. Digo, son focos. Es algo muy simple, muy sencillo. Pongo un PLC y bocinas y botones, ¿no? Y las torretas que pueden ver ustedes en la pantalla. Pregunta sobre esto. ¿Consideras que hubo un impacto positivo en la reducción de tiempo muerto del antes y después de implementar esta herramienta? Sí, y sobre todo el impacto más fuerte fue que el tiempo de respuesta de las personas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces eran un poquito más de 10 líneas de producción y nada más teníamos los dos técnicos para cubrir todas las líneas. Nada más los técnicos, entonces andaban brinque y brinque y de repente el técnico se iba a su break y de repente no sabía. Le tenían que estar gritando. De hecho, recuerdo muy bien hace muchísimo tiempo que lo voceaban por teléfono. Entonces se oía, pero se viciaba y no se escuchaba. Entonces con esto se oía. Tenía un departamento, hubo un sonido en específico, eran cuatro bocinas, tres bocinas para cada uno de los departamentos y la última era para el pánico. El pánico era cuando pasaba más de 20 minutos y la falla no se resumía, entonces componía, sonaba esa alarma. Entonces ahí todo el mundo tenía que ir a ver qué estaba pasando, incluyendo el gerente de planta. Así es como nos lo pidieron. Entonces, obviamente, todo el mundo se daba cuenta que le hablaban a mantenimiento y que no llegaba. Entonces, o que faltaba material. Entonces, esta herramienta nos empezó a ayudar de que, oye, al menos ya estoy escuchando que me hablan a mí, a mí, yo a mantenimiento. Entonces yo volteaba y veía los focos. Si el foco estaba azul, era que me hablaban a mi mantenimiento. Y aparecía en la línea, exactamente en qué línea me estaban hablando. Entonces, por cada línea teníamos un semáforo donde venían todos los colores. Venía calidad, mantenimiento y materiales. Y la línea, y el color verde era que estaba funcionando bien la línea de producción. Muy bien, si es, adelante. Aquí el problema era que era muy cara la solución. Estamos hablando de una solución muy, muy cara. Muy cara, porque estamos hablando de un PLC en nuestro estándar, aquí en la compañía donde yo trabajo, ha sido Allen Bradley. Siempre ha sido Allen Bradley, porque es una compañía norteamericana. Y es un PLC caro. En aquel entonces, me acuerdo que la solución, nada más el puro CPU, el PLC estaba como en dos mil dólares, una cosa así. El puro CPU, no estoy hablando ni el pack, ni las tarjetas, ni la... No, era una solución muy cara, sin contar el cableado. El cobre, el cableado de las botoneras es carísimo también, muy caro. Pero en aquel entonces, yo tenía PLC de stock, las bocinas y las tuve que comprar, y el cableado. ¿Hay formas de hacer una solución más económica que eso? Ya lo veremos, claro. Ya lo estaremos viendo, es parte del roadmap. Aquí, era una solución simple, muy cara, pero simple, de que planos de botón y se prende el foco y la alarma, ¿no? Y te iba contando algo de tiempo, pero no tenía ningún registro. Realmente, esa era la solución, y les gustó, funcionó en su momento, duramos años con esta aplicación. Pero, llegó el gerente de planta, una persona muy visionaria, y me comentó, Polo, ahora necesito medir mi tag time en mis testers, que era, en aquel entonces, era mi final de línea. Yo necesito saber el tag time, y que me medida la eficiencia, el loop time, el yield, cómo voy, mis piezas buenas contra malas, contra producidas, quiero decir. Y, pues, en aquel, estamos hablando, 2008, por allá más o menos, este, poquito antes. Y lo primero que se me vino a la mente fue, pues, vamos a hacer una aplicación en, ah, o el problema es, no puedes tocar los equipos. ¿Por qué? Porque le tienes que avisar al cliente que vas a tocar sus equipos, y es mucho, o por lo que, entonces, haz algo barato, lo más barato que tú puedas, pero quiero estar midiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos una computadora, y desarrollamos una aplicación en Visual Basic, que en aquel entonces era el Visual Basic 6, el más antiguo que te puedas encontrar, pero el que yo dominaba en aquel entonces. Y una tarjeta de adquisición de datos, comunicación USB, de una marca muy buena, que se llama Measurement Computing, era, o sigue siendo la competencia de National Instruments, pero es mucho más barata. Digo, no me pagan a mis regalías por nada, pero es lo que es mi vivencia, ¿no? Entonces, muy buenas tarjetas de adquisición de datos, disculpen. Y hice la aplicación en Visual Basic, empezamos a medir, nos empezó a avisar cuántas fallas teníamos, obviamente nos medía, como comenté, el yield, el tag time, te iba avisando cuando ibas atrás de tu tag time, todas las reglas de negocio que Manufacturer Esbelta nos dicta. Pero seguíamos sin tener datos, porque estos datos eran del día a día, y se acabó el turno, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. No estábamos guardando ningún dato, porque el requerimiento era que yo lo único que quiero saber es cómo voy en mi turno. Ahorita. Ahorita, y cómo lo terminé, para tratar de hacer más rápido mi chama de los reportes. Sí, los reportes, ¿no? Para el supervisor. Y funcionó. Funcionó tan bien que nos empezaron a llegar más equipos. Y ya los equipos ya venían integrada la pantalla. Ya nos mandaron los equipos de Estados Unidos, y ya les gustó al corporativo la pantalla, y ya nos empezaron a mandar así. Entonces fue un éxito en su momento, y pues nos empezaron a pedir más cosas. Ya vieron que podíamos hacer cosas aquí en México, no teníamos que esperar a que la gente de Estados Unidos nos resolviera la vida. Y pues el gerente planta, al año más o menos, que ya se empezó a estandarizar todo, nos dijo, bueno, yo quiero tener datos. ¿Cómo le hago? A ver, Polo, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero tener datos, y yo quiero tener datos de tiempo muerto, y quiero tener datos de landon. Y ¿qué fue lo que se hizo? Unificamos el landon que tenemos. Seguimos teniendo el landon con PLC, resolución cara, con ahora una aplicación también en Visual Studio, pero ya metimos una base de datos, la base de datos de SQL, de Microsoft SQL. Porque nosotros ya teníamos una SQL para otros propósitos, ¿no? Entonces yo aproveché y pedí permiso a IT corporativo, y me dijeron, aquí tienes tu base de datos, juega con ella. Y empezamos a desarrollar la base de datos, la aplicación, y empezamos a montar nuestra primera pantallita web. Entonces cambiamos la pantalla que tenemos, montamos una pantalla grandota, y ahí empezamos a mostrar la información de nuestra línea de producción. Una pantalla por línea. Quiero decir, no una pantalla dentro de la televisión. No me daba a la siguiente pantalla, a la siguiente pantalla. No, es lo que trato de decir. Fue también muy bien recibida, porque ya la gente ya tenía datos. Ya podía consultar datos de otros días. Ya sabía cómo había producido en el turno anterior, o el día anterior, la semana anterior. Y ya teníamos datos muy crudos, sin hacer mucha estadística ni nada. Era, me pides un día, yo te lo entrego. Entonces, todavía no podemos hacer tendencias, porque no tenemos desarrollada la aplicación para tal. Básicamente lo que nos pedían es, yo quiero tener el andón y saber cuántas llevo y cuántos debo de tener ahorita. En la pantalla, si se alcanza a notar, tenemos unas columnas donde dice el planeado contra lo real y la diferencia. Y se ven columnas. Ahorita en esta fotografía se ve la columna que todo está en verde, pero era una columna para el verde, otra para el amarillo, otra para el rojo. Si yo en algún momento pudiera tener la línea uno con el azul y las demás en verde, y un planeado de 93 y un real de 76. Ahorita voy atrás y aparte estoy parado por mantenimiento ahorita en la línea. Así es. Es correcto. Y esto ya me entregaba evidencia de lo que había pasado en los turnos anteriores, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Y esto obviamente ayudó bastante, porque ya podían exportarlo en Excel y ya empezaron a llenar su reporte. Ya podían sacar sus tendencias ya en Excel al menos. Ya no había tanta diferencia en cuánto me salió de tiempo, cuánto te salió de tiempo muerto a ti, cuánto me salió a mí. Ya empezamos a tener ese tipo de beneficios. Esto, la verdad es que gustó mucho. Empezamos a trabajar con él, empezamos a montar ya más líneas con este tipo de... Nos empezaron a llegar más líneas y empezamos a montar. El problema fue que empezó a crecer increíblemente exponencial, como comentaba anteriormente la compañía. Nos empezaron a llegar líneas de CMT, nos empezaron a llegar otro tipo de líneas, de appliances. Nos empezó a crecer de manera masiva. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, como era una solución cara, me dijeron, oye, necesitamos empezar a montar más líneas de producción. Necesito que estén en el andón. Y empezamos a hacer números y fue... Era un mundo dinero. Era mucho, mucho dinero. Nada más en agregar PLCs, ¿no? Y eso que no era... ¿Sabes qué? Es un PLC por línea, ¿no? Un PLC podía manejar tres, cuatro líneas, dependiendo, ¿no? Pero seguía siendo una solución muy cara. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y caímos a la solución que estuvimos creando en la pantalla. Empezamos a... Afortunadamente, uno, al fin ingeniero, al fin curioso, empezó a buscar el mercado por diversión o por hambre de conocimiento. Y empezaron a salir en el mercado unas placas por ahí de Arduino, Raspberry, que son plaquitas chiquitas de súper, súper baratas. Y dijimos, de aquí somos, ¿no? Entonces, empezamos, si se dan cuenta, en el slide, ya no aparecen los PLCs. Empezamos a montar raspberries con Touch. Hicimos desarrollo para que corrieran en raspberries. En lugar de botoneras, ya nada más poníamos nuestra pantallita y con botones y un solo cable de red. Con un cable de red, las comunicábamos, las comunicamos, porque esto sigue corriendo, ¿no? Es lo que tenemos ahorita trabajando en la compañía. Y inclusive hicimos una pantalla para que corrieran en la computadora. Entonces, de cualquier computadora, tú puedes correr la aplicación y tú puedes controlar tu andón. El andón dejó de ser realmente un andón. Empezó a ser más un programador de producción. Ya nos pidieron que estuviéramos checando hora por hora. Si ven en la primera foto, en la fotografía de la parte de arriba, se ve cómo está una línea, una sola línea de producción, cómo se está comportando hora por hora. Todos estos datos están, sí, en una base de datos, en la base de datos original, obviamente modificada, para que nos den más información. El andón como tal lo devolvimos a que fueran nada más puros focos, porque al fin de cuentas ya es lo que nos interesaba. Ya el estatus para avisarle a los técnicos o a los materialistas que les hablan, ¿no? O a la gente de calidad. Y las pantallas que ven arriba, esas están al final de cada línea. Entonces ya la gente ya ve cuántas lleva y cuántas debería estar, cuántas debería llevar. Entonces empezamos a hacer, separar ya sistemas, pero ya mucho más estructurados. Ya estamos montando una plataforma de datos que esto le suena más a algo que está sonando nuevo, que es la transformación digital. Pero realmente esto ya viene, es nada más cómo lo catalogan, lo que ya hemos estado haciendo muchos, no somos los únicos, muchísima gente. Pero había que catalogarlo, como en su momento la revolución industrial, con lo del vapor. Nosotros con lo digital, con los datos, pues nos tuvimos que llamar de una manera. Y al hacer la plataforma, al hacer toda esta plataforma, ¿qué fue lo que se hizo? Pues pudimos hacer mucho más cosas. Empezamos a hacer otras herramientas Lean, como por ejemplo los Pocayokis. Aquí hicimos, utilizando la misma plataforma, hicimos un Pocayoke. Voy a tratar de explicarlo, pero a la gente que no conozca el proceso de SMT. El proceso de SMT es simplemente cómo arman tus tarjetas electrónicas, cómo vas montando todas las resistencias, capacitores, todo lo que lleva conectores, una tablilla, y de manera automática, y los pasan por hornos para que se suelden y ya quede la tablilla como tal, como la conocemos. Aquí el problema es de que la gran oportunidad era que los, había productos que tenían que tener cambios de pasta. La pasta es realmente con lo que se sueldan los componentes, y cada producto, dependiendo del cliente, es el tipo de pasta que te piden. Entonces teníamos que controlar eso, se controlaba en papel, y ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo una base de datos, se hizo una aplicación, y la aplicación lo que hace es de que lee qué tablilla estás corriendo, qué producto estás corriendo, y verifica con qué pasta está alimentado la impresora de pasta, y dice, ah, no, hay diferencia, te para la línea. y te para la línea con un dispositivo que hicimos, es un dispositivo también de Raspberry, ya no estamos utilizando ni siquiera PLCs, o sea, nosotros ya no usamos PLCs para eso, o sea, para ese tipo de cosas sencillas no se usa. Usamos Raspberry, si utilizamos Arduino, y la interfase que ven ustedes en la parte de abajo, que esa interfase permite o evita el paso del producto, es algo como esto, lo tengo aquí porque yo los armo. Es una cosa sencillita, que te cuesta, todo esto que ven aquí te cuesta mil pesos. Digo, podemos saberlo usar, los mil pesos te los da, pero pues digo, podemos saberlo usar. En comparación de, no sé, 50 mil pesos que pudieras usar por un PLC con todo lo demás, pues es una solución sumamente barata, y es algo que hay mucha, información en la red, hay tutoriales, todo, en YouTube, en todas partes, ¿no? Es algo que la gente puede saber hacerlo, el chiste es que tengan las ganas y que tengan el, la visión de qué, cómo usarlo, ¿no? Y dónde sí y dónde no, porque no, 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 no siempre va a ser en todo, ¿no? Exactamente. Oye, Polo, antes de todavía cerrar un poquito, nada más quiero hacer una pequeña aclaración para ver si le voy entendiendo igual que todos. En este caso, en esta planta, ya no tenemos reportes de hora por hora de andar llenando la producción, ni de andar llenando la producción diaria, ni de andar llenando indicadores gráficos en Excel y luego que las pego y que se me quedan todas desactualizadas, ni tampoco tener que andar llenando reportes de tiempo muerto y en este caso incluso ni siquiera tendría que andar llenando ni la liberación de línea. O sea, es decir, cada vez más estás integrando las aplicaciones de Lean Manufacturing a que pasen tanto en tiempo real como que me dejen evidencia, evidencia trazable para saber qué fue lo que pasó en los turnos anteriores. ¿Es esto correcto? Es correcto. De hecho, para ser, para ser muy específicos, hay reportes que aún, bueno, formatos que aún se llenan en papel porque así está nuestro sistema de calidad, ¿no? Sí, y hay incluso exactamente y incluso hay otros formatos donde la misma gente del proceso dice, sí, yo, pero yo quiero tener un papel donde me lo firmen, pero el llenado de reporte es en automático. Todo, o sea, el papel es meramente la evidencia, pero realmente ellos no, ya prácticamente todos los datos ya están. Pregunta, entonces, si pudieras o si abrir unidades de negocios totalmente paperless, ¿es correcto? Sí, hasta donde se puede, sí. Hay algunos formatos, como comentaba, que sí se imprimen porque son ayudas visuales o... requerimiento de cliente, puedes pasar requerimiento del sistema de calidad, lo cual es perfectamente entendible. Pregunta, ¿qué estas aplicaciones, las pudieras desarrollar tú para un externo? Es decir, en caso de que alguien quisiera contactarte y preguntarte, ya sabes que hay posibilidad de poder colaborar, de que me ayudes con realizar alguna aplicación para, precisamente para tratar de implementar esto en más lugares y que estas mismas herramientas de Lean Manufacturing que tú ya empezaste desde hace muchísimo tiempo automatizar y que tienes mucha experiencia en realizarlo, ¿hay forma de que te contacten o que pudieran ver la posibilidad de realizar algo en conjunto contigo? Claro, con todo el gusto del mundo yo estoy para ayudar. La verdad es que yo estoy abierto para las dudas que puedan tener o requerimientos que puedan tener. Con todo el gusto del mundo ayudamos. La idea es que esto se permee que no nada más unos pocos seamos competitivos sino la verdad es que queremos que todo México sea competitivo especialmente en estos tiempos y estoy abierto a cualquier requerimiento que se tenga en lo que yo pudiera ayudarles con todo el gusto del mundo. Claro que sí, mis datos tú los tienes si gustas que sean por compartirlos con la gente que esté interesada con todo el gusto. Perfecto, por cierto, me pregunto por aquí Ignacio Loza me dice por lo que entiendo la digitalización la realizaron a la par del papeleo es decir nunca hubo rastreabilidad ni vaciado de formato esos formatos no se vaciaban ¿es correcto? si no alguien se imprimía para que pudieran tener únicamente la firma ¿cierto? No, el papeleo siempre estuvo o sea siempre tuvimos siempre tuvimos papeleo o sea la trazabilidad siempre la tuvimos y de hecho teníamos trazabilidad la trazabilidad teníamos por parte de nuestro ERP pero era limitada o sea había cierta trazabilidad que se perdía porque el ERP no llegaba hasta allá entonces se perdían en el ERP pero la teníamos que llevar en otra parte entonces había áreas donde decía su trazabilidad la llevaban en un Excel o la llevaban en Word o escaneaban papeles sí de hecho a mí parte de mis actividades que yo llegué a estar haciendo aquí en la compañía fue en el área de IT y en el área de IT me pedían oye necesito más espacio en el disco duro del servidor porque estoy guardando trazabilidad y escaneaba entonces la trazabilidad existía o sea no puedes estar en este mercado en el mercado automotriz sino tener trazabilidad entonces la idea es automatizar la trazabilidad exactamente y hacer más fácil el trabajo de la gente de pisos ¿correcto? es correcto son dos cosas que la verdad tienen que ser y es tema para un una práctica posterior la trazabilidad porque de hecho cuando quieras venir me encantado o sea podemos platicar de muchas cosas y una de las cosas que me gusta mucho es la trazabilidad porque me tocó desarrollar varios sistemas de trazabilidad aquí en la compañía donde yo trabajo donde clientes venían oye Polo directamente porque éramos una compañía realmente chica oye Polo yo necesito que ¿cómo me puedes ayudar para que automatizar la trazabilidad de mi unidad de negocio sí claro y les hacía la trazabilidad como el cliente nos lo pedía perfecto oye entonces digo yo creo que sería bueno haber aprovechando ahí tomándote como dicen tomando la confianza y todo a ver si en tres semanitas un mes algo así hubiéramos platicar exclusivamente de trazabilidad digo ahorita ya algunos me están comentando que les parece un buen tema aquí en el chat de Whatsapp y la realidad es que para nosotros que a lo mejor nos toca colaborar en la industria automotriz y que nos toca por ahí revisar temas relacionados con calidad incluso mejora continua incluso producción incluso ingeniería de métodos ingeniería industrial es bien importante tener este tipo de enfoques hacia las herramientas que ya tenemos porque ya existen tanto de Lean Manufacturing como de ZigSigma etcétera etcétera poderlas tratar de automatizar de una manera como lo dices tú o sea no necesariamente ocupa un PLC de 50 mil pesos eso sería como estar matando una mosca con una bazooka a lo mejor yo puedo obtener una solución más práctica y más sencilla como bien la estás desarrollando a un costo bastante menor ¿es correcto? es correcto y de hecho pueden empezar desde un nivel desde los primeros escalones si lo podemos llamar así si ya lo tecleas si ya lo capturas y tienes varios clerks tienes varias personas que están capturando pues igual y puede ser una solución donde nada más una sola persona capture y le sirva esa información para los demás y no tiene que ser algo completamente conectado a piso de producción pero al menos ya eliminaste muchas capturas muchas diferencias de indicadores con una sola y ya toda esa información dice yo soy de calidad y yo puedo ver todos mis indicadores de calidad de la base de datos de todas las unidades de negocio porque yo tengo que hacer mi reporte para eso y claro todos miren estamos en una en una en una época si se puede llamar así en la historia en que podemos hacer prácticamente todo perfecto ya no es ya no son los tiempos de que todo era papel no podemos hacer prácticamente todo muy bien eso iba también de hecho con la yo creo que va a ser por ahí casi la última pregunta porque ya andamos sobre el tiempo y además comentarte yo sé que a lo mejor nos dio tanto oportunidad de hablar de otras aplicaciones también me habías comentado que había realizado ciertos temas en almacén ciertos temas de trazabilidad algunas otras aplicaciones que creas que sería importante platicarnos con las cuales ya hayas trabajado a lo mejor no las detalles pero lo dejamos para otro video si te parece bien claro claro o sea podemos el mundo de la trazabilidad es grandísimo entonces como comentaba o sea nada más el almacén independientemente del RP que tú tengas es que hay controles que los perdemos de vista desde el primer momento nomás tomen en cuenta bien rapidito tomen en cuenta desde el primer momento en que alguien está llevando un control una hoja de Excel en una computadora para llevar su control aunque sea personal es que hay área de oportunidad en tu RP no debería suceder entonces tienes que llevar esa trazabilidad hasta ese punto y si tu RP o tu budget que tienes en tu compañía no te da trata de automatizar lo más posible esa trazabilidad pero da para mucho el tema de trazabilidad perfecto de hecho me gustaría a ver si podemos ahí checamos tu agenda y todo y nos puedas apoyar en unas dos o tres semanas a lo mejor un mes para platicar exclusivamente de trazabilidad me gustaría ver si nos dejas un comentario final por lo antes de cerrar claro mi comentario es de que todo se puede todo se puede es cuestión de que hagamos infinidad nosotros los ingenieros tenemos la gran ventaja de que nos educaron para esto es simplemente que hagamos y desarrollemos sobre todo desarrollemos no quiero decir tecnología pero si apliquemos la tecnología y desarrollemos aplicaciones para que seamos más productivos porque al fin de cuentas al ser más productivos a todos nos va bien y ahorita son los tiempos en que tenemos que explotar nuestro conocimiento básicamente es mi comentario muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado por lo créeme que para mí es un gusto siempre compartir con expertos esta mesa esta mesa está abierta para cuando quieras visitarnos espero que no sea la última vez que nos visites te agradecemos muchísimo porque los ejemplos que nos pusiste fueron bastante claros nos ayudaron para entender cómo las herramientas ya olvídate de llevarlos capturado olvídate de llevarlo en papel vamos a dar el siguiente paso y vamos a tratar únicamente de hacer actividades de valor agregado y trabajar en sistemas que realmente ayuden a nuestros amigos de producción a hacer mejor las cosas te agradezco muchísimo el hecho que nos hayas acompañado el día de hoy y pues espero que nos veamos pronto muchísimas gracias por tu participación claro muchísimas gracias gracias a todos y estoy a sus órdenes mi nombre es Leopoldo Marines y pues justo perdón por la interrupción déjanos por ahí tu linkedin porque a lo mejor la gente te va a querer por tu linkedin y si gustas alguno de tus correos electrónicos por si alguien quiere contactarse contigo yo aquí lo pongo en el grupo de whatsapp también de nosotros claro mi correo es lmarinesm arroba gmail.com o también me pueden contactar a polo.marines arroba gmail.com y en linkedin me pueden localizar como Juan Leopoldo Marines Mejía estoy tal cual y ahí van a ver toda la información de su servidor en lo que he estado trabajando desde que empecé de manera profesional este y pues un gustazo como siempre gracias por acompañarnos por lo que tengas una excelente tarde y a todos amigos nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde con otra masterclass deja por ahí los comentarios aquí de que quieras que hablemos si quieres que volvamos a hablar por ahí de traer otro experto en temas y pues este fue César Carreón te deseo que tengas una excelente mitad de semana y hasta la próxima nos vemos pronto gracias Polo hasta luego gracias hasta luego